¡Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que sepas cuando subo un nuevo video! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Un dato curioso Fasa gastó 5 millones de euros comprando 10 camellos Esto para meterlos en un concurso El príncipe heredero vive en una suite en lo más alto de una torre en Dubai Tan alta es que alcanza a llegar a las nubes Literalmente es una casa en el aire Miren amigos, más de 750 metros de altura Es como estar en el cielo ¿Te gustaría vivir como el heredero de Dubai? Opina en la caja de comentarios Concéntrense, concéntrense en el video E imagínense estar allí Estás en el cielo Estás en el cielo Pero sin duda quien más disfruta de esa fortuna Es el hijo del heredero Amigos, le regalo un iPhone 7 Al que me traduzca esto inmediatamente ¿Qué dice su hijo? Shabam, tabuniflista kabam Quien sabe que dijo Miren amigos, en este video se ve la parte interior de la suite del heredero Miren como disfruta su hijo Una cosa extraordinaria La vida de lujo y excentricidad en Emiratos Árabes Unidos Miren como disfruta de los fondos Oh Dubai, cuanto diera por estar allá, creo que me propondré ahorrar en este 2018 para pegarme un viajecito a los Emiratos Árabes Unidos y así disfrutar de esta modernidad, majestuosidad y cosas de locos Hey crack, que opinas de la lujosa y extravagante vida del príncipe heredero de Dubai? Opina en la caja de comentarios Si te gusto el video te invito a suscribirte y que me regales un gran like Nos vemos hasta la próxima bro ¡Suscríbete al canal!